La presencia real y resucitada de Jesús en Eucaristía. Ahí está el Señor, así como recorría las calles de Jerusalén, hoy sale a recorrer las calles de Paraná para bendecir a todo nuestro pueblo. Cuánta gente, ¿no? Cuánta gente, gracias a Dios. Acá está el Señor, el Señor que es el que nos salva y el que va a... Hoy mucha gente no va a saber, pero va a sentir una gracia porque el Señor está pasando por sus calles. Estamos viendo la diversidad en la feligresía, alumnos de escuelas privadas, familias, integrantes de grupos religiosos como los Scouts, bueno, todos están. Sí, me dio mucha alegría sobre todo ver muchos jóvenes, eso da mucha alegría, da mucha esperanza, ¿no? Los jóvenes necesitan encontrar el sentido de la vida y el sentido de la vida se lo da a Jesucristo. ¿Cómo llega el mensaje de la catequesis? Y sin duda, ahí está el Señor. Nosotros los hombres no podemos nada, ya lo vemos, ¿no? Como cuando más nos alejamos de Dios, más dificultades tenemos. Hay que volver a Jesús, Jesús salva a los hombres, ¿no? Bueno, piensa llegar hasta la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Sí, este año cambiamos el intinente por los cortes que hay, por los arreglos, ¿no? Siempre vamos a San Miguel, pero porque está cortada la plaza, vamos al Sagrado Corazón, también lindo para recorrer otros lugares de la ciudad con el Señor. Bueno, un mensaje para la audiencia del 11 TV que lo sigue fielmente. Bueno, a los que están mirando y han participado, sepan que Jesús también llega a todos lados, entonces está llegando a su casa. Yo los invitaría a que hagan un acto de fe, un acto de amor con sus palabras. Hoy Jesús les llega a sus casas, llega a sus hogares y les va a dar la gracia que necesitan. Hoy, desantamos festivamente su presencia real. Manifestamos nuestra fe y adoramos la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, escondido bajo las especies de pan y vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!